Atención que llega el sindicato de la ceja, dice Almodóvar, Buenafuente, Rosalén, Serrat. Sanchi ya tiene el apoyo de su club de la ceja. Varios artistas clásicos del autodeterminado progresismo firman el manifiesto a las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos, aludiendo a términos revolucionarios como la libertad, la igualdad y la fraternidad solidaria para apoyar al sanchismo. Dice, atrás quedaron los tiempos en los que algunos de los artistas de la primera línea cultural pedían el voto para un político concreto, la plataforma de apoyo a Zapatero fue organizada, apodada La Ceja, y creada por diversos artistas españoles durante las elecciones generales del 2008. Muchos de ellos parecen haberse reconvertido al credo socialista bajo el influjo de Pedro Sánchez. Y el próximo 23 de julio llegan las elecciones generales y varios de ellos han decidido firmar un manifiesto para movilizar a la izquierda ante los buenos resultados de las encuestas que dan una victoria a la derecha. El señor Bermejo, ¿qué opina que estos artistas, muchos de ellos multimillonarios, como el señor Bonafuente, como Almodóvar, pues siempre apoyan a esos gobiernos que les llenan las arcas de dinero, por ejemplo al señor Bonafuente a sus productoras, por las televisiones públicas, al señor Almodóvar en sus películas, siempre al final están chupando del bote de una forma u otra. No vemos, por ejemplo, un gran empresario que se haya hecho a sí mismo que diga voy a votar a Sánchez porque me parece que lo ha hecho perfecto. No, no, siempre son esas ramificaciones que están parasitando el Estado. Sí, lo que pasa es que estos parásitos también están en el lado derecho. A lo mejor hay menos porque, bueno, pues es verdad que la propaganda de estos personajes siempre su público, que al final somos los que vamos a los cines o a los conciertos y normalmente gente humilde, gente trabajadora, pues entienden que somos a lo mejor de su propiedad y por eso hay más, pero bueno, al final es lo de siempre. Ahora mismo llega el momento de que tienen que decantarse por una opción u otra determinados personajes públicos porque de ello depende luego su porvenir en los próximos años. Igual que ahora tenemos, insisto. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el señor este? Y nos dieron la una, la dos, las tres. Sí, sí, Sabina. Sabina se ha puesto en contra directamente del señor Sánchez y digamos que ha rectificado esa postura. Pues porque estoy bastante seguro que él está convencido de que le será más útil apoyar ahora al lado de la derecha para sus fines comerciales. No tengo ninguna duda porque no son ejemplo de nada esos personajes. Pero si Sabina es un personaje desagradable, antipático, arrogante y vamos, que es que hay que tratarlo para saber cómo es ese personaje. Entonces, bueno, pues él y toda su casta que tiene una gran casta alrededor, pues ahora pensará que es mejor arrimarse al lado derecho porque es donde le caerán las cosas. ¿O es que acaso lo dudan? Bueno, pues hay que cambiar de opinión, ¿no? No, no, ¿qué va a cambiar de opinión? Ellos tienen sus intereses personales y punto. Como todos los que se han ido de Ciudadanos al PP, como todos los que se han ido del PP a Ciudadanos en su día, como los que se han ido a Vox, como los que se ha quedé. Al final son todos esos que van diciendo, yo no necesito de la política para vivir. ¡Mentira! Sois todos una panda de golfos y una industria política. Y eso es lo que son. Bueno, muy rápido con el tema este. Vamos a obviar lo último. A ver, ¿qué creo yo que está ocurriendo? Puede que algo de lo que ha dicho Juan Carlos tenga razón y que haya, creen que les puede interesar. Pero creo que también hay dos millones de personas, votantes socialdemócratas, que han votado por el Partido Popular en las elecciones que le dieron a Aznar la mayoría absoluta y en las elecciones que le dieron a Rajoy la mayoría absoluta. Y por tanto yo creo que la gente quiere castigar al Partido Socialista. Independientemente, sociológicamente o por lo menos mediáticamente, algunos artistas se hayan vinculado a la izquierda durante todo este tiempo porque les convenía, es evidente que hay cosas que ya son tan palmarias, pues lo que hemos comentado de Bildu, lo de los golpistas, los indultos. Yo no creo que haya mucha gente que esté de acuerdo con que 120 alimañas, violadores de niños menores de edad y de mujeres puedan estar en la calle gracias a la ley del sí es sí. Y creo que en eso al final hay ideas transversales que hacen que decidas votar en contra o que decidas quedarte en tu casa de un partido al que han apoyado históricamente. A mí me parece que los apoyos siempre están muy bien. Yo lo que le pediría al mundo de la cultura es que, en fin, si tenemos que vivir con Jorge Javier Vázquez otra vez diciendo que su programa lo tenían que ver, como eran rojos y maricones, me parece que fue exactamente las palabras. Pues hombre, yo les diría que creo que en la vida se gana mucho más con la moderación. Bueno, yo vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que la izquierda y derecha, como patrones, está siendo superada por el sentido común. Es decir, yo creo que cada vez hay más gente que no está buscando unas siglas, está buscando un proyecto, está buscando el sentido común. El otro día hablaba en mi trabajo y digo, mire, ahora mismo lo que hemos conseguido en estos últimos 40 años, con esta política ininterrumpida, aunque haya habido alternancia, hemos conseguido que los bienes de primera necesidad sean artículos de lujo. Es decir, ahora mismo comprar una casa es misión imposible para un tío joven. Hacer la compra. Hacer la compra se está convirtiendo, o sea, en que hay que ir viendo las ofertas, además de irse evidentemente al supermercado, que tiene peor calidad porque es más barato. Se ha conseguido que tener un hijo, o tener hijos, sea realmente para ricos. Hasta los coches, con toda esta Agenda 2030 que están firmando todos estos partidos políticos, con todo el coche eléctrico, lo que se está consiguiendo es que el coche, que era una que se consiguió asegurar que había una movilidad, y movilidad significa libertad, están consiguiendo que el coche sea cada vez más caro. Es decir, aquí no hay un tema de derechas o de izquierdas, hay un tema de sentido común, que es precisamente lo que estamos intentando defender. No como marca, que es una herramienta. Este es el problema. No, no, es que lo que estamos hablando es de distintos proyectos. Cuando estamos hablando de que la educación pública en España era realmente excepcional, excepcional, lo mismo que la seguridad social era excepcional, estamos consiguiendo, o hemos conseguido, que las clases más débiles, más humildes, tengan problemas en los institutos. Y eso significa que no pueden promocionar. Y eso no es ni de derechas ni de izquierdas, eso es de sentido común. Hemos conseguido que la seguridad social empiece a entrar en colapso. Estamos consiguiendo que las pensiones se estén poniendo en riesgo. Eso no es ni de derechas ni de izquierdas. Lo que pasa es que eso sí que lo está defendiendo ahora un partido, que es Vox. Y eso también hay que dejarlo claro. Ese, ese es el debate. No es derechas o izquierdas, no es unas siglas u otras. Es el proyecto.